Música 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 Came all the way from Arnhem Land To stop This Talk to the Pelter Mow up here That que no queremos no油 o gas en nuestro país. Yo hablé con ellos antes para venir a visitarme y mi gente en Menangrera. Yo esperaba por ellos y no les dieron. Así que yo vine todo el camino de Arnhem Land para hablar con este mob aquí. Así que yo he pedido a hablar con ellos por ahí. Lo que estoy protegerando aquí en mi país. Me y mi familia y mi familia en Arnhem Land que estamos protegerando nuestros songlines y nuestros sacerdotes en el agua y en el marino de la vida que queremos compartir. Fijing, hunting, whatever. Pero ellos nos dieron que que podemos vivir juntos con el agua y el agua. Y nosotros decíamos, no, no queremos que tu agua o agua en nuestro país destruir nuestra agua. No queremos que no nos deseen. Nosotros estamos protegerlos para los nuevos generos y para las personas. Están bienvenidos a venir a visitarme mi país, pero no vayas y destruirlo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.